91 kilos Tiene dos perchas impresionantes Yo lo creo Resitió al toro Sobradamente con más cara De toda la feria Es más cara que esta ya es complicado Madre mía Opciona el toro de salida No ha tenido lo que acabamos de ver Parece que tiene el toro más cara que incluso que este mañana El toro creció la cara el toro En dos horas Que barbaridad El toro por delante es impresionante Impresionante Serio hasta fino Cortarle una oreja y colgarlo en tu canto Y déjalo allí colgado Yo claro, yo pienso en la suerte suprema Eduardo Hay que entrar por ahí Qué barbaridad Fíjate que esté mágico Fíjate que plano Madre mía, como es el toro por delante Este si lleva el hierro de Samuel Flores Cuarto Cuarto y sexto A ver si Ojalá Utilicemos esa frase De muchas veces De no sabía para qué tenía los pitones Cuantos toros es Tú dices Pues no sabía para qué tenía la cara Pues ojalá Saque nobleza Saque calidad Y sea fiel a lo que ha sido Este encante Y tantos toros Dando el vestido De tantos toros grandes Que jalón a la historia De este gran hierro Samuel Flores De momento el toro De momento el toro